Ben tiene un pedazo de 3, Ben tiene un pedazo de 3 y Huerta tiene un pedazo de 3 Cancelia, 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 cancelia para Huerta y una pelota de Huerta y una pelota de Huerta y una pelota de Huerta 11 gols a Carlos y de 10 gols en el campo extra y luego aquí con el canasto de Robert Ferro 95-92 han ganado los delones cuando que Bramilla no pudo en la línea de tirada libre en el tiempo regular en el cuarto parcial sellar el juego apareció Mayharis, apareció ahora Robert Ferro y la victoria es de los jugadores de 11 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video